El economista José Luis Rodríguez, licenciado José Luis Gález, profesores, docentes de ustedes, están muy identificados con la carrera de negocios globales. Y también agradezco a ustedes por su presencia y va a ser en beneficio de ustedes. En estos momentos voy a dejar el uso de la palabra al MDA, Luis Enrique Menéndez Cález. Buenos días, señores. Muchas gracias a Juan por la invitación. Bueno, el tema de hoy es marketing para exportación, debido a que nosotros vamos a hacer un plan de negocios y la vista de que todos ustedes se preparan para el tema de negocios internacionales, lo importante es trabajar un proyecto de manera paulatina, constante y programado. Entonces, voy a contar un poco los proyectos que uso la semana pasada en Properú, presentamos un caso de éxito de los exportadores que formaron parte del programa llamado ADO. Es un programa que se da solo para exportadores de Properú. Es un programa avanzado para permitir a aquellos que están exportando hoy, darles estrategias para que puedan mejorar su posicionamiento en mercados internacionales. Entonces, un poquito de esas experiencias de todos los trabajos que hemos tenido haciendo con ellos, a través de más de dos años ahí, en Properú directamente, nos han permitido bajar un poco de material y de una metodología. Ok, yo les pido, por favor, que vamos a trabajar conjuntamente, apoyarme con las preguntas, en Properú cuando creamos es necesario, va a ser más interesante. Ok, bueno. Entonces, partimos un poco de lo que es marketing para exportación. Voy a partir directamente de lo que es el proceso de internacionalización. Y cuando hablamos del proceso de internacionalización son los pasos que nosotros directamente tomamos cuando vamos a hacer un plan de exportación. Entonces, ustedes, lo primero que toman en cuenta cuando van a realizar un proyecto de exportación es una decisión. Ustedes, al momento de entrar al medio internacional, van a entrar por dos motivos probablemente. Un motivo es de decisión estratégica y otro motivo es por presiones externas. Entonces, hace años, cuando no teníamos los tratados de libre comercio y quizá el Perú era un país muy cerrado en lo que es la política comercial, era un poco complicado pensar en mercados internacionales. Hoy en día podemos decir que la exportación y los negocios internacionales ya no son más una alternativa, sino una necesidad. Entonces, cuando hablamos de administración, ya los administradores que somos y los economistas, no podemos dejar de pensar que ya hacer un curso de administración o una carrera de administración podría entenderse de otra manera que no sea entenderlo en función de los negocios globales. Entonces, cuando hablamos en todas las líneas, ya sea universidades que se dirijan o no a lo que es el comercio internacional, hablamos de una empresa y hablamos de una empresa para el mundo. Hablamos de marketing para el mundo. Hablamos de finanzas del Perú para el mundo. Y así es la mejor manera de conceptualizar el tema actual que nosotros tenemos. Entonces, la decisión de internacionalizarse implica reconocer cuáles son nuestros recursos en principio, reconocer nuestro punto de partida. Yo como alumnos de negocios internacionales siempre les digo, muchachos, desde que están en el primer ciclo, crean sus empresas. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual nosotros podemos, desde el tiempo que empezamos a lograr un proyecto de exportación, generar todo lo que son los ingresos de información al modelo, cargarlos con una experiencia, y luego a medida que va avanzando la carrera, vas generando ese plan de exportación hasta cuando lo concretes llevando a un mercado internacional. Entonces, lo ideal es que ustedes conozcan hoy día la generación de empresas en el Perú es un procedimiento cada vez más sencillo, significado. No te cuesta mucho tiempo, no te toma mucho tiempo. Entonces, si ustedes empiezan a tener ese ímpetu de generación de empresas, posiblemente puedan acortar los tiempos, y en vez de salir de la carrera de recién computarse, ¿qué vamos a hacer? Hacerlo ahora. Considerando que la visión americana-europea en la educación es que los jóvenes, desde que empiezan la carrera universitaria, empiezan con un concepto no de crear empresas, sino de crear franquicias. Y la creación de franquicias implica una empresa que tenga un tipo de condicionamiento especial, o sea, estás hablando de un poco más avanzado. Entonces, si nosotros queremos realmente destacar, porque hay muchísimas universidades y escuelas de negocio, yo creo que tenemos que enfocarnos mucho en lo que es un plan estratégico para nosotros, como empresarios que podemos ser, de acá a futuro. Entonces, primero tomamos una decisión de salir del mercado internacional, evaluamos nuestros recursos, nuestras capacidades que podemos tener. En el principio, nosotros, cuando vimos las empresas, sus capacidades eran la experiencia, sus capacidades eran el tema de que habían en algún momento trabajado en una empresa grande o, por ejemplo, tenían cierto capital. Entonces, con esa cantidad de recursos, ellos iban a preparar su plan de exportación. Y lo primero que hacían ellos era identificar su mercado, identificar el mercado donde ellos iban a dirigirse. Entonces, antes de hacer cualquier plan de marketing, lo primero que nosotros vamos a hacer es enfocar un producto y un mercado. Así es lo que ellos. Entonces, si queremos enfocar el mercado, hay que romper tabús. Los empresarios exportadores en el Perú usualmente tienen como mercado objetivo Europa y Estados Unidos, porque son mercados atractivos, de rápido crecimiento, mercados con un ingreso per cápita elevado, que para cualquiera de nosotros es bueno. Pero las empresas grandes lo hacen porque ellos tienen capacidades y recursos para poner esos mercados. Y nosotros, nosotros somos empresarios pymes. En el Perú hay 7.742 empresas exportadoras, un dato que se ha quedado en el Perú, y de esa cantidad de exportadores, 300 exportadores representan el 90% de las exportaciones peruanas. Entonces, si a mí me preguntan cuántos exportadores siguen en el Perú, yo digo 300. Y los 7.400 restantes, 10%. Poco significativo. Es la terminación de la prueba de la dirección estándar de lo que es el comportamiento de las exportaciones en el Perú. No significan, no representan, es como que si no existieran. Y es verdad, las pymes exportadoras y peruanas tienen poca presencia y poco posicionamiento. Y lo que recuerdo es que como lo visible que se exporta y lo que se ve son las empresas grandes y sus modelos, ellos piensan que los mercados atractivos y las estrategias que siguen las empresas grandes son las estrategias adecuadas. Nosotros queremos decirle que eso es un error. Entonces, si vamos a empezar a entrar a negocios internacionales, quizá, la lección más importante que les puedo decir, y va a sonar con las producentes, que no empiecen exportando. ¿Ok? Y muchas veces los exportadores de los Perú terminan asmados cuando le decimos en los Perú, no exportes. Y me dicen, ¿para qué ha tenido? Yo le digo, lo que pasa es que si empiezas a exportar hoy, la probabilidad de fracaso es 8 de 10. 8 de cada 10 empresas antes del tercer año fracasan por no tener una visión adecuada. ¿Quieren formar parte de las estadísticas? Háganlo. Hay que mirar, pero algunos subieron éxitos. Sí, 2 de cada 10. Es como meterle tu dinero a una timba y la probabilidad de que fracases es 8 de 10. Ingresas y 10. Entonces, un poquito es enrumbarnos. Enrumbarnos en función de una estrategia clara, reconociendo antes que nada nuestros recursos, nuestras fortalezas. ¿Qué tenemos a favor para un mercado internacional? Experiencia, hasta los grandes. Nosotros en Perú entramos en el año 2000 a lo que es la internacionalización, con la que me tratamos. Pero otros países, como los asiáticos, desarrollaron sus modelos en los años 50. Algún plan de gobierno más o menos plantea entrar a un modelo económico que está a la altura de un modelo que se usó en los años 60, 70 en Asia y como fracaso en Latinoamérica. Entonces, a lo que voy es de que nosotros actualmente tenemos un retraso en el tema de experiencia y conocimiento de mercados internacionales. Si voy a sentarme a negociar con un portador americano, europeo, que tiene 40, 50 años negociando, sencillamente me recomiendo en la negociación. Entonces, ¿experiencia no tengo? ¿Dinero tengo? No. ¿Capacidad de producción tengo? No. ¿Gerenciamiento de estrategia? No. ¿Por termodismo? Por termino, acá en Perú varias veces dijo los peruanos lo que les falta es ser estratégicos. Son emprendedores. Somos el segundo país más emprendedor del mundo. Eso es bueno. Pero ¿de qué te sirve de emprendimiento? ¿Qué es esa voluntad de crear una empresa? Si es que no eres capaz de tener una estrategia a largo plazo que te permita lograr un éxito de alguna manera lesurado, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos de un plan de internacionalización hablamos de una estrategia que en Costa Rica, una inexportadora, ha demorado 14 años de tener éxito solo en su mercado local y 18 años en promedio para tener éxitos en mercados internacionales. Entonces, ¿cuántos de ustedes saben de que para poder lograr tener éxito en mercados internacionales, estadísticamente, probablemente se demoran 18 años? ¿Lo querían hacer un año? ¿Salir de la carrera, crear un productito y ya toque un año ya, ser exitoso? ¿No? ¿Ok? Ahora, esta estadística, porque finalmente es la media de todas las empresas normales, hay desviaciones para arriba y para abajo que nos pasen en cortísimo plazo y hay quienes se demoran mucho más y hay quienes nunca lo logran. Por esa razón en el Perú nosotros tenemos muchas empresas pymes que tienen 10, 15, 30 años produciendo y vendiendo lo mismo, sin ninguna curva de aprendizaje. Entonces, uno dice, ¿para qué existen? No son empresarios, son sencillamente gerentes o son personas que subsisten en un negocio sin ninguna visión estratégica. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos apuntar a un mercado a dar un plazo garantizando una moderación en las decisiones y los ritmos que queremos asumir. Entonces, para eso necesitamos un plan, un plan adecuado. Entonces, primero, decisión, decisión a sabiendas de lo que les digo, ¿no? A sabiendas de que no es un camino fácil, es un camino a largo plazo que si a mí me dices, ser rey, que voy a tomar un camino de 18 años, no, güey, le digo, o sea, yo no voy, no voy. ¿Para qué voy a meterme en este mercado si es tan complicado? Y encima no tengo experiencia, no tengo capital y la pyme peruana tiene una debilidad conceptual. Somos empresas pymes pequeñitas y las pymes europeas o latinoamericanas o asiáticas son pymes con enorme capacidad y mucho más apoyo. Entonces, bajo esa perspectiva suena un poco complicado, ¿no? Hacer negocios internacionales. Pero vamos a ver que sí se puede. ¿Ok? Vamos a ver que sí se puede. Lo que necesitamos es un plan. Un plan para poder acortar ese camino y para poder tratar lo posible y salir de ese concepto lo que es el hecho de tener una empresa sin ninguna visión estratégica a largo plazo. Entonces nosotros en la decisión internacionalizar analizamos nuestros recursos, identificamos un mercado objetivo. Ya les dije, el mercado objetivo no tiene que ser el mismo que dije las grandes. Europa, Estados Unidos, para mí son mercados maduros, son mercados donde la competencia es más alta. Hay mayor estabilidad, sí, pero tu riesgo de fracaso es mucho más grande. ¿Quieres empezar a practicar y quieres empezar a trabajar con un producto de exportación? Yo te digo, ni siquiera exportes. Hazlo en tu mercado local. ¿Alguien lo ha pensado así? ¿Alguien ha pensado que puede empezar exportando en Perú? O sea, exportar a Perú es algo que el profesor me dirá, eso no existe, ¿no? Exportar es la salida de un bien en la frontera internacional. Pero yo les digo que en marketing exportar en Perú sí se puede. En marketing sí, conceptualmente es un concepto que no va, pero en marketing sí se puede exportar en Perú. ¿Y saben por qué les digo? Porque aquí nosotros, los peruanos, somos consumistas de productos de exportación que nosotros mismos producimos, pero que lo venden en empresas extranjeras. No sé si me entienden, pero la idea es que tú puedes comprar en el supermercado, en la tienda, un producto de exportación en el sentido en que es un producto que viene de afuera, pero es hecho en Perú. ¿Y saben por qué razón los peruanos no lo hacemos? Yo creo, y van a instruparme algunos empresarios cuando digo esto, porque yo creo que es cobardía. Yo creo que es falta de esa vitalidad para emprender un proyecto y llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque si yo les planteo, tienes que crear una marca, tienes que posicionarla, tienes que crear una ventaja competitiva, tienes que hacer un plan de marketing, tienes que luchar en el mercado, hablar del nuevo mundo recién, ahí empezar a hacer negocios, para la mano, ¿no? Más fácil es vender mi materia prima y que alguien le ponga la marca, a que yo haga todo eso y que nada me asegure un éxito empresarial. Entonces, ese es un poco el temor de los empresarios, ¿no? El hecho de sentir que no están preparados estratégicamente para emprender un proyecto así y que no van a tener éxito. Entonces, ¿a qué apuestan? Apuestan a lo que es en corto plazo, lo más beneficioso en corto plazo con un portador esencialmente. Yo tengo mangos, ¿qué es lo que hago con los mangos? Lo pongo en mi almacén, exporto y llega el mango, te lo doy a dos soles de kilogramos. Yo tengo una planta flexible, tengo la materia prima. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo único que hago es, fabrico ni siquiera.